¡Suscríbete al canal! ¿Por qué todos los jugadores se agarran en la camiseta? ¿Se agarran en la camiseta? La gran mayoría, o sea, no todos, no los ocho, porque creo que había otro algo distinto, pero en general, sí Cregan agarra la camiseta, Lord Choppy la señala, Kaiser la agarra también En plan, darse un beso o así o... No ¡Ah! Yo lo hago, pero sin la camiseta No, 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 no ¿Así con esto? Sí Curioso, ¿no? No me había dado cuenta, tío, ¿cómo te fijas en esas cosas? Porque me fijo en las tonterías, yo creo que más que los detalles importantes Tú te estás esperando a que acaben y entonces, ¿cómo lo celebran? No, es que no lo sé A ver, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? También es un poco para hablar bien de mí Como yo tengo el mejor gesto de todas las media days que se han hecho aquí en SL No, es broma Pero sí es cierto que fue la mejor idea, creo Tremenda También te digo, había uno Lo que pasa es que ese creo que se ha oxidado Voy a ver si lo recupero Que cogía un puñado Y empezaba a echar a puño Y ponía cara de mala leche Pero han sacado el primero Yo solo he visto... Ah, vale Ya Es que tú no estabas No Xenium estaba deshuegado por los suelos O sea, sí, 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 sí Quentin LOL, le llamaremos a partir de ahora Quentin HS No Oye, todo el mundo te conoce como Quentin LOL Incluso algunas de tus redes sociales son Quentin LOL Sí O sea, como mínimo Chocante No, bueno, no sé Tienes a Forsen, ¿no? Forsen, ¿qué pone? StarCraft, o algo así Forsen tiene StarCraft en un lado Forsen como Nick LOL en otro Buah, es verdad Eso os pasa por elegir Nick Con el juego detrás Bueno, hay más historias Es que el arroba Quentin Lo tiene un francés Que ha tuiteado 16 veces en su vida Igual que la acabó Que me dijo Me dijo Es que es mi red personal Y dije yo, pero si no la usas Y ya se acabó la conversación En fin, aquí teníamos A los Choppy, Kaisercillo Partida interesante esta, ¿eh? Ya hayans quedó el Vodafone Me gusta mucho Ya te digo Me gusta mucho lo que estoy viendo De Kaisercillo Voy a ser sensato No es sincero No suelo decirlos muy a menudo Pero ahora mismo Sí Veo al nivel de Kaisercillo Un pelín por encima de Lord Choppy Sí No es nada malo Pero... Y eso para ti es ser sensato O sea, ser sensato En el sentido de que no quiero Menospreciar a nadie Pero... Ah, pero digo así, ¿no? Más fácil Vale, bueno La cosa es Que... Es verdad Tienes razón Podría haber dicho más fácil Pero lo que estoy viendo Es que Kaisercillo Tiene un nivel De lectura Y sí, vamos a los Vans Es verdad No, sí Te digo que ya enlaces con esto Que ya enlaces con eso Vale Que Kaisercillo Tiene un nivel de lectura Sí Que no estoy viendo En nadie más En esta competición Y cuantas más rondas pasan Más me doy cuenta Por lo tanto Si es el que más me gusta De la competición Lord Choppy al menos Tiene que estar un pasito por debajo Y Lord Choppy me está encantando Y de Lord Choppy No me está encantando El tanto el play Que está... Los plays que está llevando a cabo En general Bueno, me gustan en general Pero algunos sí que se equivoca Lo que más me gusta De Lord Choppy Es que está jugando agro Cuando dijo en la entrevista Que la gente se equivocaba ¿Tengo ahí? ¿Y eso es lo que más te gusta? Lo que me gusta de Lord Choppy Es que el tío Te va a cambiar de control En cualquier momento Y va a seguir dando cera Y está jugando agro Al mismo nivel de play Que cualquier otro Está jugando agro Vale, ya ¿Me entiendes? Sí, sí, sí ¿Me entiendes? Vamos a los Vans Druida Y Rogue Eh... Me juego una ¿Peseta? ¿Alguien del chat? Tiene la misión De contar todas las pesetas De Akawonder Escucha Porque a lo mejor Al final del máster Nos debo un euro No me líes Twentyn ¿Cómo que Twentyn? ¿Qué pasa? ¿Tienes ahí el síndrome? ¿Qué quieres? ¿Subir fotitos otra vez o qué? Twentyn Eso desapareció hace 10 años Eh... Ahora es... Bueno, da igual No voy a decir nada Escucha Que si le ha baneado Ya no sé qué Ah, sí Que si le ha baneado el Rogue Es porque lleva setup controlera Eso es lo que iba a decir Que Kaisercillo Ha hecho la de ¿Te voy a jugar agro? No, pues ahora te voy a jugar control Ah, no Esto corresponde a que... A que... A... Es al revés Es al revés el qué Esto corresponde ya a la siguiente jornada Son otras barajas las de Kaisercillo Lleva control Lleva control Yo os lo digo Mirad Si no acabáis en vuestra casa En el suelo tampoco ¿No riendos? Porque... Él es un show En el buen sentido te lo digo ¿Eh? Kaisercillo Va a pasar Lo adelanto Va a pasar de jugar Todo agro A jugar todo control Porque si jugara agro No va a niar el Rogue Vamos Quentin Esto es así Ojalá sea todo agro No, no va a... Y te pueda decir Quentin, eso seguro que no Aca, tú me decías ayer Vale Quentin Yo baneo muchas veces Porque no me gusta algo No, 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 escucha Puede ser que no sea todo control Puede ser que lleve algún agro Y alguna control Pero todo agro Es que no me juego Vamos Es que me juego lo que quieras, tío Es que ella sí que ya Es que no lleva Es que Sé que no lleva ningún agro Porque no va a llevar ningún agro ¿Pero? Pero podría llevar una Una Porque si baneas Rogue Es eso Es que llevas Baraja control Y Rogue molesta mucho al control Es que Al final Al final mis predicciones Primera predicción de Acawander Siempre se cumplen Menos una Que la líe Mira, ya empezamos con la baraja de control Lo digo todo Bueno, bueno No tiene por qué ser tan controlero Eso, ¿eh? Mira, mira Bueno, ahora sí Ahora sí No, no, no No está en control Ahora sí Te la has marcado Amigo Acawander ¿El mago es control? Ya, no, sí El mago es control siempre No te digo esa respuesta No me vale Es que tiene dos secretos en mano Ah, bueno, vale No, yo creo que va a ser control Pero no estoy seguro, ¿eh? Vamos a ver Porque acaba de revisar La acachuleta No, hombre Yo siempre, tío Que la tienes por ahí No, en realidad no tengo los decks Mira, yo te digo A Kaiser le veo especialmente contento Mira, Lee Y está súper feliz Hombre, tiene una mano Para estar feliz, ¿eh? Seamos sinceros Oye, yo una cosa Y lo que se dice en inglés muchas veces, ¿no? Un prop a la comunidad de jugadores ¿Qué? Nos dejáis O sea, sois libros abiertos, no O sea, vais directamente Como si lleváreis 10 años usados ¿En qué sentido? Son súper expresivos Todos No, no todos Excepto ¿Tú has visto a Colento, tío? Excepto ¿Estos? Nuestros ocho Los nuestros Los nuestros, sí Los nuestros Excepto InRamus Que es un poquito menos EnRamus, no Y aún así También Y... Krigam Bueno, es que es muy expresivo Pero porque estaba en una situación Para ser expresivo Pero Krigam no es tan expresivo, ¿no? Dale, son Dale, son Dale, son Gracias, chivato Gracias, serio Que nos lo chían por ahí Vale Mensajera del cabal Yo creo que hay que jugar aquí Eh... Pink, no quieres jugarlo en curva Además, el siguiente turno Lo vas a poder jugar con Arcanologist Así que Mensajera del cabal En 3 Y 2 1 Pin Los choppys Los choppys no... No, no, no me gusta No me gusta No me gusta Perdona que me ríe Pero es que yo lo veía tan claro ¿Qué iba a hacer en el pin? Lo veías clarísimo, ¿no? Sí, sí, sí Pues no me gusta Mira, te digo una cosa Los choppys de los pocos Que se está tomando el tiempo que necesita Para hacer los plays Y eso, me encanta Sí Pero a veces toma líneas Súper raras Es una línea súper rara Lo que acaba de tomar Puedes jugar un bicho de 3 Sí Y el siguiente turno 2 de 2 Fíjate que ahora te queda un turno raro Tienes que jugar Frostball Que no es tan raro en realidad Está bien igual Pero, no sé Me ha gastado uno de maná antes ¿Tú crees que va a gastar el Frostball? Tiene que Es que yo estoy Tiene que Estoy llegando de la contrera por sistema hoy Pero es que yo Porque sabes que fallo todas Yo creo que va a hacer pin otra vez Y va a tradear No No, no Va a ser Frostball 99,99 Por favor, Lord Choppy Esas manos ahí colocadas Cógelas Frostball Gracias, Choppy Por favor, Choppy Choppy, tío Gracias ¡No! Ahí está, vamos Hula Era Contra Spell Tampoco sabía que tenía un secreto Yo aquí estoy en la parra, ¿sabes? Acá Ya está haciendo esto muy cachonde Sí que lo sabía, sí que lo sabía Joder Que era una prueba Y por eso la jugada era Aprendiza Aprendiza contra hechizo Es una posibilidad Pink tampoco me Ah, aprendiza contra hechizo Misiles cercanos, ¿eh? Ahora sí Ahora sí ¿Por qué? Contra hechizo Paso Hola, tío Hola, tío Hola, tío Pero, ¿qué es esto? Están jugando aquí dos cracks Y no me estoy enterando de nada ¿Sabes cuándo estás viendo el Madrid Y no sabes qué está pasando? Pues está pasando eso, tío No entiendo nada, tío Vale, chat Os necesito una vez más Quentin no me saca el apuro Es que no estás dando ni una Yo estoy aquí De huevada hace un minuto Dice, estás seguro Aprendiza contra hechizo misiles cercanos Contra hechizo turno ¿Cómo? Watch Watch Chat Echadme una mano Porque necesito que me deis la razón O algo Porque es que como no están haciendo nada ¿Sabes? Ya es como Nada de lo que digo Ya es como Buah Este acabo ¿Sabes? Tirarlo a la basura Y comprar otro Porque ha salido Ha salido Defectuoso Vale, vale Vermis secreto Y la que hace 3 de daño Venga, va Una sí Pero el secreto contra el spell No me sirve el ice block Si no, fallaría en el play Vale Y la ayudante de cámara de Mediv Ah, era otro contra el spell Pues no se puede jugar Vale Pero no se puede jugar Mala suerte Me parece buena solución Choppy ¿Cuántos contra el spell Estamos viendo en estas barajas? Pues la de Kaisercillo Es súper agresiva Es que no solo lleva No solo lleva Joxaron Sino que encima lleva dobles Misiles arcanos Porque si no recuerdo mal Los misiles arcanos Los lleva en el mazo O sea Sí Los lleva en el mazo, tío Los lleva en el mazo, ¿no? No se ha robado de nada Los lleva en el mazo, ¿eh? O sea, es un mazo súper agresivo Porque no ha cogido La aprendiza Ah, bueno Primero No sé por qué no está jugando A aprendiza primero, ¿vale? Pero lo que sí que sé Es que conexión de mana Es muy bueno Por lo que te he comentado siempre Aprendiza y le haces doble No Era una posibilidad Pero una cosa Yo quería jugar Me vuelvo algo raro Me vuelvo algo raro ¿Puede ser que Kaisercillo Esté jugando ¿Alrededor de Jossaron? No Con los questing Con los Con los Gachetan Occionier ¿Y por eso tiene arcanos de misiles? ¿Y por eso no está jugando a la aprendiza? Eh, déjame pensar O al menos con Antonidas Con Antonidas seguro, ¿vale? Con Antonidas seguro Pero ¿Puede ser que esté jugando con Occionier? Uno, puede ser ¿Sí o no? No sé que juega hoy, ¿vale? Pero puede ser que sí ¿Has visto las listas alguna vez Que llevan a Nazi? La de antes sí Es que me suena Algo de eso que me sorprendió a mí Si no tiene sentido esto Pero no sé si es el caso ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Portal de cero de maná O sea, cero de maná Hace cinco de daños Madre mía Chopi está diciendo ¿Pero qué está pasando? Eh, no es por nada Pero me huele Literal Me huele a que tiene Auctioneer A que tiene Antonidas Cosas de esas Pues no Porque lo va a jugar ahora Pues yo creo que hubiera jugado Aquí Meteorito ¿Vaporizar o reflejo? Las conexiones de maná Son muy buenas Por si tienes Pues son hechizos baratos Que si tienes Auctioneer O si tienes Ya Ah, esa carta es buenísima Pero creo que yo hubiera Yo no hubiera jugado Portal aquí Yo creo que hubiera jugado Meteorito Y Portal a la cabeza quizá ¡Adiós! Hola, hola, hola No me gusta ese play No me gusta ese play O sea Vamos a ver Vamos a ver ¿Eso que se está cachondeando El juego de mí o qué? Dice No me gusta este play Toma, cabobonder ¿Te gusta ahora, amigo? Es que Pero tío Esto es un cachondeo hoy Alguien se ha puesto Ven, brother Que somos amigos aún Que no pasa nada Entre tú y yo Hoy no das ni una Ni una, tío Ni una, macho Joder Toma mis y te sacaron Los tres al bicho No, no Me gustaba mucho el play La verdad Y mira, pam Me gustaba Meteorito Meteorito sí me gustaba Porque no veía Esa me molaba Porque limpia la mesa Y no te la jugabas Y podéis decidir Si querías jugar Portal a la cabeza O no O sea, el portal Que has jugado de Ceremana ¿Sabes? Interesante Interesante Al menos saber que hechizo Es de Ceremana Y ese no es muy útil No juega No juega Polimorf Al 8-8 Quizá No, porque Claro, Lord Choppy Quería farolear Un posible Un posible Vaporize Pero como Se lo han Sabes lo que es Es que le ha dado la info Ahí Quizá Toman la jugada Porque Le ha dado la info Y en vez de Cambiar A jugar a Polimorf O sea, ha seguido Con el mismo plan Igualmente No sé Igualmente Puede jugar Polimorf El siguiente turno Que no pasa nada Igual el plan de Lord Choppy Es quitarle vidas De uno en uno A la A la Hidra Porque quitaría 24 Y tiene 22 de vida De uno en uno Ping, pam Ping, ping, ping Iceblock, ping, iceblock Hombre, desde luego Lo que pega Ah, pues sí Pues sí es su idea Porque juega eso Juega los misiles arcanos Si le pega al bicho Son tres de daño Si le pega a la cabeza Son tres de daño Por lo tanto, como mínimo Nueve daño asegurado Y estamos hablando Que lo dejas A nueve de vida Que con la Pyroblast que vemos en mano Ganas la partida Pero sabes Que tiene iceblock Atacatacatá Qué putadón Qué putadón Qué putadón Cuenti Pero el tema El tema también Entonces qué Polimorf Lord Choppy necesita Claro, es que Necesita presión en mesa Que no tiene Ahora mismo Poli Yo creo Misiles arcanos Yo creo Que va a jugar Le sacas el iceblock Algún día en la vida Quizás Pero tú crees que La vida es así de dura, tío ¿Qué vas a hacer? Polimorf aquí Sabes que tiene un iceblock Igualmente ¿Cómo le ganas la partida? Sí, pero es que Si la hydra La hydra muere, ¿no? Con tu jugada No, no, no La hydra no muere Es que si tu jugada Llega el iceblock Ahora Ah, que tiene otro Claro, claro No, no, no Pin, pin Primero Luego misiles arcanos Eso es Y esto es la risa Y si da la hydra Pues es tremendo Misiles arcanos Que me den tres a la hydra Pam, pam, pam Nada Nada Ah, el juego está contra mí A tomar por culo Con la bicicleta hoy Es que antes le daba los tres Y eran los tres a la cabeza Pues sabes que cada misil Que le daba la hydra Eran seis daños Eran tres daños Bueno, seis daños en total Tres a la hydra Y tres a la cabeza Y no le ha dado ni uno Los chopi Un looky que dicen por ahí ¿No? Ocho, seis, catorce Tres, diecisiete Le puede sacar el iceblock ¿Vale? Esto es súper huge Le podría sacar el iceblock Antes igualmente Por los misiles arcanos Pero es que el tema ahora Compañero ACA Ah, es que le saca el iceblock Y pone iceblock ¿Eh? Sí Pero el tema es que Te saco iceblock Pongo iceblock Pones iceblock Y no sé yo Si no se lo saca No, no puede Tiene que jugar Ahora tiene que jugar iceblock Y portal Al amigo Al amigo Hydra Iceblock y portal A ver Iceblock portal O iceblock fireball pin Iceblock y portal O ice Con el tal nos llega Son tres, cinco No No, no, no Con el tal nos no llega Eh No me gusta ningún play Es que no hay ningún play brillante Sí, 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 sí ¿Cuál? Lo tengo Iceblock fireball pin El rival juega lo que sea Y tú robas Alex traza Papá Claro que sí ¿Cómo que no? Y el juego te va a recompensar Todos los fails de la partida en eso, ¿no? ¿No ha hecho fails? ¿Los choppies? No, los tuyos Ah, los míos sí Los míos sí O sea Y me voy a decir Pero si es los choppies que no es recompensa Ah, no, no, no Me he equivocado Fireball O sea Tal nos fireball bloque Para que tengas dos oportunidades de robar Eh El amigo No Sí, primero fireball por si es contra el spell Ah, no Si sabes que es iceblock Si sabes que es Nada, nada Perdón, perdón Dos oportunidades de robar al estraza Dos oportunidades para Lord Choppy Por luchar por la primera victoria En el enfrentamiento contra Kaisercillo Si en esas dos robos Partida muy divertida de todas maneras, eh Es más Ahora mi duda es ¿Seguro que lleva al estraza? Claro Esta barja siempre lo lleva Mira, dos robos Quince cartas Uno sobre quince Y uno sobre catorce La probabilidad es Como un seis O un ocho O un no sé Por ahí Nada, no digo nada Porque este es muy listo Kaisercillo Kaisercillo es de la escuela de los listos Dice que tú quieres robar al estraza, amigo Pues una probabilidad menos Absala Ahora Uno cero No, para, 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 para Que hay bloque No hay posibilidad, ¿no? Y le mete un pin Y no hay posibilidad de nada ¿Cuál es la posibilidad? Que de un coste cinco que cure No hay No hay, no hay, no hay Pero ese coste cinco no hace grito Ya, no hay Hombre, si fuera el Sanabot antiguo aquel Que te curaba ocho No, no hay Pero aún así No, no hay Coste cinco que al morir ¿Te imaginas que ahora Kaisel por hacer la gracia Sabiendo que tiene el bloque Juega a Jogsalon a ver qué pasa? Sería muy troll Bien No porque da info No, le da igual Porque ya le ha ganado Bien ¡Ah, se ha matado, eh! Dice, dice el Orchopi A mí no me matan Yo me mato yo Buenísimo, Orchopi Que si lo haces tú Yo te voy a decir Tranquilo acá Porque al final Tú luego compites Y ya va a ser yo ¡Fua! Me retiro el Hearthstone ya En dos días No, pero ha sido curioso Que los misiles pequeñitos Los tres le ha dado al bicho que quería Que bastaba con que le diesen dos Pero la prioridad es baja Y en contra En vez de darle a la Hydra Es que eso ha sido la La jugada de la partida, ¿verdad? Porque le valían Le valía a la Hydra Porque limpiaría la Hydra Le valían dos en la Hydra No, te voy a explicar la diferencia Dos en la Hydra Matas la Hydra con pin ¡Claro! Y el Fireball El Fireball que le faltaba Para el damaje Se lo cuelas en la cabeza Por necesidad Era muy importante, ¿no? Claro que lo era Y los misiles Esos daños No, no, no Era lo mismo a Quentin No, no O sea Porque le cuelas un iceblock Un turno antes No, es lo mismo Porque le haces el mismo daño A la cabeza No A la Hydra le haces más Pero a la cabeza igual Que no Porque el Fireball No ha ido a la cabeza Ha ido a la Hydra Ah, o sea Vale, sí, sí Que quiero decir Que el Fireball Se lo dabas a la Hydra Ah, sí Era mucho mejor, sí Era mucho mejor Pero no sé si era tan trascendente Tendría que pensarlo Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que no tengo las jugadas En la cabeza Pero yo creo que es Un turno antes de iceblock Para pokear Bueno, pokear Eh, popear Roquear O popear Sí Ahí ha sido la mezcla No, porque en inglés Proc, ¿no? Sí Te ha salido ahí Es que, ¿sabes lo que pasa? Tenemos una muy mala costumbre Que yo estoy intentando corregir De jugar a todo en inglés Sí Bueno, no es mala costumbre Es muy mala costumbre No, porque cuando Cuando intentas buscarte Las castañas Fuera de España Y te lo digo Por experiencia propia Ya Si te sabes todas las cartas En español Y te hacen una entrevista Que es mi caso Yo he llegado A hacer entrevistas Donde hablando en inglés Campeón de la plata No, es que hablando en inglés Tenía que decir Ese bicho dos de mana Tres dos Y es igual de cutre En castellano Que en inglés Te voy a ser sincero Pero en aquel entonces Yo me preocupaba Por no tener que Estar hablando Con Frodan Y decir Es que ese bicho Dos de mana Dos dos Que te da un secreto Hidróloga Tío, hidróloga Hidrologist ¿Sabes? Entonces bueno Pues ahí está Crecimiento muy buen top deck ¿Eh? Vamos a ver Joder, cojonudo No había uno mejor Vamos a ver si Es que ten en cuenta Que es Crecimiento Pasa a tener Cuatro, cinco, siete No mete el draco Casi El siguiente turno No, pero al otro Oye Una cosa muy importante De este matchup ¿Cuál? Si el paladín No consigue Ayer arrasó con Ese paladín Con ese paladín Escucha Si Lord Choppy No consigue Perdón Lord Choppy no Que me he liado Si cae sercillo Con el paladín No consigue Meter muchísima Presión en early Turnos iniciales Donde deje al guerrero Con esa Mesa O sea Al guerrero Siempre Al druida Con esa Mesa bien puesta En el que El druida tiene que limpiar Pero no le No puede O sea Si el druida consigue limpiar Vamos a ser sinceros El druida sabes que en late Es tremendo Te juega los dragones Estos que Estabilizan el board Y luego te saca jades Por un tubo Pero si Pero si el paladín Consigue meter mucha presión Y consigue meter Cada turno un bicho Cada turno un bicho Cada turno un bicho What? Ya ha marcado Que tiene el draco en mano Y que Aiser se ha quedado En plan de ¿Y esta jugada? No, no, no No ha tenido sentido Y esto, ¿no? Que le ha marcado el draco Pero si es que No vas a querer jugar Siempre el draco ahora Draco lo va a jugar Con la moneda Y el estimular ¿Qué nos jugamos? La peseta que te sueles jugar tú ¿A qué no? Hombre, ahora ya Lo vemos complicado Pero la idea de Choppy No, es verdad Tenías razón Que los Choppy juega Pero una cosa Es lo que te comento Y espérate Este Gadezan tiene un valio muy tocho No, pero espera un momento Cuenti Vamos a analizar esa jugada Porque me parece floja Me parece floja porque Es lo que estoy comentando ¿Cómo puedes gastar Un gruaz por uno? Si te estoy diciendo Que la win condition del paladín Es que te ponga un board Que no puedes eliminar Juega el gruaz de tres Le dejas un board más flojo Jugarás el dragón con value Tarde o temprano Pero lo que no puedes hacer Es regalarle la baraja La mesa al paladín Que es su única win condition, tío Ya Mátale el bichejo Es como lo que te decía Ayer de la camorra Igual Sí Mátale el bichejo Juega lo que quieras Pero no me hagas Gruaz por uno Necesitas tempo No valor Te vas a morir Con cien mil cartas En la mano A ver si se da cuenta Bueno De la calidad seguro No, no Es que ahora es tarde Tienes que matar el 3-3 Tienes que jugar Feral Rage Es más Feral Rage Moneda No Es que no No te vale un flagelo No te vale No me gusta el flagelo No es que no me valga Es que no me gusta El flagelo tiene mucho valor Contra los 1-1 Creo que error Error muy grande El turno anterior de Choppy Que ahora Lo pagas caro Porque ahora mismo Estaríamos hablando De que jugabas Feral Rage al 3-3 Ah, pues ganabas la peseta tú Esto es rarísimo No mata nada No hace nada Y no sabes el secreto que es Es que esto no Esto no Lo de que era por el Draco Ah, sí, sí Que sabes el secreto que es Perdona Lo del Draco Te digo yo Que era 100% eso Ahora Este adaptar Sabes los secretos Que son más o menos Pero escucha Miento furioso tú Ah, no No vale para nada Joder Qué putada Hombre, puedes tradear uno No, no, no vale para nada No vale para nada No vale para nada Pero escucha En serio Este dragón de Lord Choppy No me ha gustado En serio O sea, 3 de vida Y pasas turno Mira, ahí está Ahí está Lamentándose Creo Por no decir otra cosa No, en realidad Le ha salido muy bien Porque este adaptar No le ha dado Pues ni Mastres de ataque Ni Poisonus Que son los más Los que buscabas Pero Mastres de salud No es muy bueno Y viento frío Tampoco es muy bueno Pero no Este es lo mejor Sí Es lo que te he dicho Si consigue una mesa Que no puede remover el rival Tal, ¿no? Y es lo que está buscando La peseta La peseta me la das, ¿no? Sí Ahora luego Que las tengo guardadas Bien ¿Tú coleccionas pesetas? Yo tengo un duro Con el... Yo tengo cinco duros Sí, no Pero tengo un duro en concreto Que no está Talado por medio Esos eran los cinco duros, tío ¿Esos son cinco duros? Esos son cinco duros, tío No No, no, no No, este era un duro Seguro Serán los cinco duros Que no Que sí Que serán cinco duros Que no, que es un duro Le voy a sacar una foto Y te lo voy a traer Para que veas que es un duro Es un duro Con excentricidad Bueno, es que ya no me acuerdo Cómo funcionaban las pesetas O sea, que estoy más perdido Que una cabra en un garaje Bueno, ahí tenemos el flagelo Que Aka decía Que tenía value limpiando mesa Eh, que es birro El 2-3 Que bufa con es birro Más uno, más uno Ok Eh... Y el secreto Ya no está De hecho Ahí está Desaparece Y la jugada Al final del drago Pues bueno Pues coste seis Aquí Una de las dos monturas Metes un bicho muy grande Y el druida Se sigue retorciendo de dolor Y... Keisercillo Si no lo vas a jugar No lo apuntes Le estás dando... No lo ha jugado Vale, nada No he dicho nada Es que sabes que si no lo juegas Y ese apuntado sabe claramente Me quedó claro por ayer No, pero es que sabe claramente La carta que es No solo eso Vale, ¿qué? Brotes Y armadura Eh... Acción ir a pelo Eh... Nutrir por cartas Y rampeamos Eh... Todas son malas Todas son malas Y todas son ninguna Eh... Esto y moco Esto y armadura Rampear y rampear No me parece mala No me parece mal Está bien Porque al ponerse armadura Tampoco no re panucha Pero es que te mata ¿Te mata? Claro Eso solo lo sabes tú ¿Qué vas a hacer? Te he dicho Ah, ponerte armadura Dices ¿Qué quieres? ¿No dar info De una carta Que juegas seguro? No, 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 no No, aquí simplemente pues Se tenía que poner armadura Pero es que Perdí igual A ver Que no vas a hacer un comeback No, 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 perdí igual Perdí igual De momento De momento Ese paradín No era tan controlero Como yo me esperaba Pero sí que Esperaba un paradín De este tipo Era mid-range Era controllerillo Era mid-range Ha ganado con los murlocs Es que Es que es lo que Es que el error del gruaz De De Choppy me parece grave Y es que El problema no es solo eso Ha marcado El draco Que luego también tenía El 3-3 para buffar Y me puedes decir Que el problema no ha marcado El draco Si ya lo sé Pero que te quiero decir Que si tu gran recurso era Tengo un draco Limpio lo que haya De ahí Tenías que haber especulado Y si los hincha con un evidente O con el propio jefe Sí, no, no Tenía la pinta Tenía la pinta Tenía la pinta No, no me ha parecido ¡Oh! Miracle, miracle Tenía ganas de ver esto Cojonudo, eh Cojonudo, cojonudo Cojonudo porque Joder Me encanta esta baraja Me encanta verla jugar Es efectiva contra mago A mí me gustaba La primera versión Algunas versiones de Algunas versiones De esta baraja Quentin Llevan 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 Comedor de secretos Eater of secrets No sé si se llama así en español Pero Llevan comedor de secretos ¿Vale? Te lo digo porque no te asustes Si ves la carta O asústate Porque va a ser muy buena En este matchup No sé si Kai Sercillo Lo lleva A lo mejor Kai Sercillo Lleva la versión de Xerazin Y a veces pues no llevan esa carta Pero comedor de secretos Mola ¿Flip o Arcanóloga? Arcanóloga Es mucho mejor Mis opciones serían Arcanóloga o Pin Pero para seguir con la curva Perfecto Robas el El secreto de tres Para jugar el siguiente turno Y así completas tu curva Perfecto Ahora Backstab No me gustaba mucho jugarlo aquí Te voy a ser sincero ¿Para darle value a un parches? No, no O sea Básicamente para quedarte con un 1 en mesa Pero lo que pasa es que Me gusta a mí mucho jugar el backstab Cuando tienes cosas que combar Pero es verdad que quizá No tenía otro play Kai Sercillo La verdad No veo otro play posible Es que estaba pensando Posibles plays ¿Y no era mejor Moneda mago? No Gastar las monedas Con esta baraja Nunca A ver Evidentemente lo ideal Es gastarlo con el Galguezan en mesa O sacar doble hechizo O con Van Cleef O con la aventurera Pero sí, sí Sí que me ha gustado este play de Kai Sercillo En verdad no era tan malo O sea Estaba viendo que no quería No quería gastar el backstab Pero es que en realidad Si no gastas el backstab Que cómo eliminas esos pierros ¿Sabes? Jugar los 2-0-2 ahora Es raro también Que por cierto una cosa Que yo meto muchas patas con los plays Y seguro que digan mis plays por ronda Pero No, no Bueno Está bien que vayamos comentando un poco todo ¿No? Y ir viendo Aquí Glifo y Frostball seguro Yo creo que va a coger Tomo de Cabalista Que no veo la tercera No la escarcha Vale Sí, Tomo de Cabalista es como mucho valor Y Lord Chopper es un jugador muy controlero Muy ábaro Y todo lo que sea mucho valor Lo va a coger El value por encima del tempo Sí Lo hace todo el rato No sé si te das cuenta A veces comete errores por eso De hecho La gran mayoría de sus errores son Los únicos errores que comete Son de eso A ver Los únicos Los únicos Creo que ahí es categorizar mucho No Yo creo que no ha cometido más errores Que los que son así avariciosos Pero no estoy seguro tampoco La cuestión Es que hay sercillo Está jugando con la versión de AS y 7 agent Me encanta Llevar una copia de esta baraja De esta carta Y ahora que hace 3, 2 Me mato el 3-3 Sí Bloque de hielo Y ambiente de cámara de medif Es el play óptimo Value por encima del tempo No, no Es muy greedy Sí Vuelve a hacer otro value Por encima del tempo Y mira que yo sería Yo sería tempo por encima del value Casi siempre En el revés Pero Es que aquí por ejemplo Le has dejado un 3-3 pivot Que te va a hacer 3 de daño a la cara A cambio de tener tú Muchas más cartas en mano Pero para qué quieres tener Infinitas cartas en mano Si las puedes robar el siguiente turno Cuando te hagan falta Dame una misión No me parece mal Jugar eso Una moneda Y fan of knives Me parece cojonudo Y luego Depende de lo que robes Puedes pensar en jugar otra moneda Y alucinación O otra moneda Y el 0-2 con Town Estamos hablando de que Se pondría con Una vida muy considerable Pero sí Este es Es el play óptimo Fan of knives seguro Y luego piensas Depende de lo que robes Porque si robas a auctioneer No vas a jugar nada más Si robas una carta Tipo moneda Entonces vas a volverte loco Jugando todo O si robas una carta Que no roba cartas Pero no puedes jugar Fan of knives Para luego colar el 0-2 Eso sí Este sí Pero luego piensas Aquí es donde piensas Aquí es fan of knives Y piensas Como juegas Serazin Igual no te interesa jugar Nada más Serazin no me gusta Como carta Lo he dicho mil veces Pero eso significa Que no llevará Probablemente Eater of secrets Y bueno Aquí pues eso Tiene que gastar Fireball Que no la tiene Mira fíjate Por Quizá por El turno anterior No haber jugado El secreto Bueno hubiera jugado El leyendo entre Cámara de Madrid No importa No pues aquí hay que jugar De cliffo Pero que Quizá nada Es que el 3-3 Estaría muerto Ya bueno Lo mata ahora Y me puede decir Pero Quentin Estaría muerto igual Sí pero la diferencia Es que este 2-3 Podría pegar al 4-4 Porque evidentemente Kaiser no hubiera hecho Esa jugada Pero bueno Es verdad Y ahora con la apuñalada Se va gratis Menudo top deck También eh Es interesante La apuñalada Es interesante No me gusta mucho Gastarlas así eh Te voy a ser sincero Yo creo Que tal y como Ha planteado la partida Oh pero es perfecto Contrar ese secreto Tío Tal y como ha planteado La partida Creo que sí Que era una Porque te llevas Hola El contrarrestar Si lo hay Ojo esta alucinación Súper importante Antonio das el siguiente turno Y no gastas la moneda Siguiente turno Vas a jugar Vas a ser tú No 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 para 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 Piensa Juega a Xerazin Juega a Xerazin 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 Al siguiente turno Al Chimago Antonio Y da la moneda Y le meten los 07 Los 02 Y tiene dos fireballs Frescas O lechugas Pero no va a hacer eso Ahora va a jugar Que lástima Es que tenía ganas De ver al Chimago Antonio El siguiente turno Es solo por el hype Yo considero que el play De jugar la moneda es bueno Sin embargo Ah que lástima Sin embargo me daba hype Ver el siguiente turno A Antonio Esta jugada es buena igual Es muy buena Porque tienes un 8-8 Que Hell y Nisport Para matarlo ¿Sabes? Sí No hay manera de matarlo ¿No? ¿Flame Strike? Dos, cuatro, seis No lo matas No lo matas, ¿no? ¡Oh! ¡Lo matas! ¡Uh! 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 ¡Chigüeño! Buenísima, eh Buenísimo Remove Alive Y nada Tienes que jugar a Antonidas Aquí ¿No? ¿Por qué no? ¿Antonidas, tío? ¿Qué pasa? Está viéndole el value Ahí No, es que Antonidas Pasas turno Necesitas Si quieres la moneda también Pero yo pasaría turno Yo creo que hubiera pasado turno Porque una Fireball no te da nada Sin embargo Si robas a Cuisineer Vas a necesitar los robos Ah, Meteorito Del tirón Fíjate cómo hubiera cambiado la partida Quentin Si tuvieras el Ice Blow puesto Todo hubiera cambiado muchísimo ¿Tendrías menos valor en la mesa? ¿En la mano? Sí Pero tendrías más cartas jugadas Y más protección Sí, pero es que esto sigue siendo Más abierta, ¿eh? Dame una misión Dame una misión Ah, y poder de hero Y a la cabeza Muy bien Me gusta este play Está jugando con doble Con doble cuestión En Adventure Por lo tanto definitivo Que no lleva Eater of Secrets Así que retiro lo que he dicho al principio Otra vez lo mismo No se puede poner el Ice Block Lo tendría puesto desde hace tiempo Aquí probablemente Bola de Fuego a la cabeza Y destripadora Pua Bill Al 4-7 Sí, sigo pensando que mi Play School ¡No, no, no! ¡Caisersillo! Escúchame un segundito A ver Te explico por qué Si tú Gastas los hechizos baratos En vez de los caros Lo que estás haciendo Es que tu Gachetán sea peor Pero si tú haces Fireball a la cabeza Que esa Fireball Va a ir a la cabeza Y saben Que la tienes Porque lo han visto No, estás gastando 9 de mana 4 y 5 Son 9 Y te dejas El hechizo de 1 Para tu Auxinier Eso es un error Muy básico Para mi gusto Para mi punto de vista ¿Y ahora qué haces? Auxinier Fireball Claro, pero Antes tenían la oportunidad De robar más hechizos O sea, Fireball va a la cabeza No puede ir a un esbirro Para quedarte Para que tengas letal Con el visceral En este caso No se robaba Tampoco Ningún hechizo Pero esa Fireball Va a ir a la cabeza Por cierto No había No veo motivo Por el cual ese Fireball Le haya ido al 4-4 Supongo que sueña Con que no tengan removal Están siendo jugadas Muy raras De todas maneras No, tampoco son tan raras Esta no es tan rara A mi la rara Me parece La anterior La de No gastar El Gastar el El pétalo En vez de Fireball Básicamente ¿Por qué no tira Fireball, tío? ¿Este tío nunca va a querer Jugar El El Secreto ¿O qué? Porque lo he dicho yo al principio ¿Cómo hago esto? No, es que Necesita, ¿eh? Necesita jugar el El Bloque de hielo, tío O el Contra Spell Bien colocado Bien colocado El posicionamiento Para jugar Al rodar del meteorito Y fíjate que ahora La Piro a los 8-8 No, con el Ice Block puesto Hubieras jugado este turno Piro Blast Pero como no tienes el Ice Block Tienes que jugar Al Ice Block por supuesto Y sigue robando cartas Es que no pone nada en mesa, tío No, no, porque es muy greedy Es muy greedy Aquí el turno es mensajera, seguro Y luego piensas Muy greedy, muy greedy Muy greedy El Lord Choppy todo el rato Robando cartas No se da cuenta que Tiene demasiado Ah, robó la Polymorph Entonces estaba buscando eso, quizá Ah, pero si no roba la Polymorph Bueno, podría robar Fireball Espérate que empiece a contar, ¿eh? Ah, si quiere buscar El dos turnos Lethal Muy bien, Lord Choppy Ese detalle me ha encantado, ¿eh? O sea, tú robas Y vuelves a contar el Lethal Que eso no lo hacemos nadie Muy bueno ese detalle Pero a la vez No me gusta Que sea tan Tan poco jugador de tempo Aunque lleves una Una baraja de control Me gusta que Ser más de tempo Ser más de tempo ahí ¿Pero qué haces? Polymorph y Ice Block Supongo Sí, Polymorph y Ice Block Sí, correcto Y te la deas Sí, sí, sí Muy bien, muy bien aquí Choppy Pero, en verdad, ¿eh? Me parece que está arrastrando El no haber jugado el Ice Block Cuando debía jugarlo, ¿eh? Es que han sido cuatro turnos de Ice Block Ahí de... Y esta ahora tiene value Buen top deck, ¿sabes? Depende de lo que robe Cuchillos No Probablemente pierda que ha servido esta partida Simplemente porque... No ha podido revivir Shirazin Que yo siempre tengo dicho Que es una carta muy mala No ha podido sacar valor De ninguno de los dos actioneers Y... Y ahora tienes... A ver el glifo Le vas a el iniciar tal... Aquí va a ser dos turnos letal, ¿no? Piro Blast a la cabeza Le dejas a 13 Más 2 Le dejas a 11 Tienes una Fireball Lo dejas a 5 Y con el glifo Ese Mardole, ¿de dónde sale? Del bicho que tienes en mesa Ah, vale O... Estaba pensando en Peach O primero glifo Y si no te sale daño Pues entonces baja por la mesa Bueno, Meteorito te permite lidiar con la mesa también Meteorito... Meteorito me parece mejor, ¿eh? Limpias la mesa entera Aunque es verdad que buscar el dos... El dos... El turno... El turno... El letal en dos turnos Me parecía cojonudo Pero... Pero claro Igual no lo podía conseguir Depende de las cartas que le queden en la baraja A ver qué le quedaba en la baraja Déjame ver Le quedaba... ¡Ah! No le quedaba Burst Pues nada El dos turnos letal era... No era jugable Eh... El silencio es muy importante Y... Y con... Y con Meteorito más bola de juego Me pregunto yo Quentin ¿Me sabías decir por qué esto es un error? ¿Quieres dejarme en evidencia? Vale, mira Te lo explico Si hubiera jugado el Meteorito el 8-8 Y la Fireball al 4-4 Ah, que no va a jugar la Fireball Vale, no digo nada Es que no doy ni una Pensaba que iba a jugar la Fireball Y tradear el 2-2 ¿Vale? Ahora mismo la jugada de los choppies Creo yo Sinceramente Estoy súper descolocado El ataca El ataca Estoy súper descolocado ¡Uh! Este es bueno Bueno, no en este turno inmediato Estoy descolocadísimo con los plays de choppy Por ejemplo, aquí podía limpiar la mesa entera Sin necesidad de arriesgar Nada Pero bueno, va a ganar Porque 10... 10, 14 y 6, 21 Se acabó la partida Joder, pero gasta la cabeza Toda la cabeza Y no ha gastado la Fireball O sea, los choppy está jugando 40 veces mejor que yo, tío ¿No? ¿No es así? ¿No es así? O sea No entiendo el play Pero al turno siguiente Veo el motivo Y simplemente es mejor Sin más ¿Y no será que estás cansado? También puede ser que esté cansado Pero también es verdad Que los choppy tienen un poco de fortuna Porque de ahí es cover Te tiene el capote ahí, eh No, verdad Pero, escucha ¡Oh, oh, oh, oh! Buscamos armadura Buscamos armadura Que esto nos ha acabado 5 La de 5 Y armadura Armadura Roba dos cartas Transforme, eh Roba, mira, mira ¡Choppy! Necesita armadura ¡No ha encontrado armadura! Esto es la leche El choppy dice Ole, ole y ole Choppy es genial En plan de ¡Uh, menos mal! Pues si llega a encontrar armadura Poca broma Pero se te va de las manos Buah, no sé Estoy perdidísimo con esta partida Primero te quería comentar Si choppy de ese glifo No le salen los 0-2 con Town Sí Eh ¿Qué hace? Es decir Es decir Si no recuerdo mal Ese turno ha jugado glifo Y le han salido los 0-2 con Town Sí O ha jugado un Discover Y le ha salido un 0-2 con Town No sé qué Discover era Porque no estaba mirando justamente En ese momento la partida Pero de un Discover Le han salido los Towns Juegos, lo haría, ¿no? Pero no se tenía de antes Ha sido Y en ese turno Podría haber jugado Meteorito Fireball Limpiar toda la mesa Pero te falta daño Para el Letal, ¿no? Pero a lo mejor Quería él ir a por el Letal, ¿no? Hombre, si lo ha contado Y sabe que ¿Sabes lo que pasa? Que es que el reflejo Él ha dicho El 8-8 Me ataca de a uno Con la daga Me ataca de a uno también Tengo dos Towns En el mejor escenario Pero Que es que se robe algo La daga No me quita dos Para poder matarme el esbirro Salvo que hubiera sido Hipotéticamente hablando Unos cuchillos Into Poison Que no lo lleva Entiendo yo No, no, no Eso no Pero entiéndeme, ¿sabes? Y lo cubras así Si no le ha dicho Tengo daño yo Para matarle sobrado No lo tengo claro En realidad Lord Choppy lo tenía Todo controlado Soy yo que también Tengo A veces estoy aquí Caseando Y la secuencia No la veo entera Entonces pongo cosas En duda que a lo mejor Ni han pasado Pero la cuestión es que Ha tenido un plan muy claro Lo ha llevado a cabo Sabía que ese burst Lo tenía que gastar A la cabeza Pero Y lo ha hecho A lo mejor O no hay pero No, no hay pero Aquí no había pero Yo aquí pienso que Le ha llevado su plan A cabo Bastante bien Tío La baraja que me faltaba por ver Pero si es que ya las tenemos Todas esta season Los Choppy están jugando El druida de De Javes Si, si Me encanta esta baraja Me encanta, me encanta Me encanta Es que me encanta O sea Es de mis favoritas La llevo a todos lados Me parece súper buena Excepto contra Miracle Es la que se está enfrentando Es verdad Contra Miracle es el único El único matchup regulero Y no malo Regulero A ver Yo no te digo que sea La Miracle versión 1 La Miracle versión 1 Tenía buen matchup Contra todo Excepto Quizá el handlock Quizá Esto es historia de Hearthstone De Alibaba Y si tenías porrazo Pero como te hicieras Gigante ahí Poderoso El problema era El problema era El problema De la Miracle era Cuando jugaban Facehunter Tío Bueno, aguantar Sí Pero eso Bueno, es que hubo un tiempo Que sí que había Mira, para curvar un tal No, ¿sabes? No me acaba de molar O sea Sí me mola Porque Obviamente Va a hacer maná No, no, no No, no Pídalo, pídalo Lo que no me gusta Es que El chamán tiene Dos jade O sea Dos jade close Más dos portales Para lidiar con él Y Uy, no juego a portal Eso tampoco me cuadra A este play sí que me gusta bastante Me gusta mucho De hecho Es play perfecto Para que es sencillo Los choppys ¿Por qué no juego a portal ahí? Podría jugar a portal, ¿no? Realmente no le interesaba Ah, está bien también Me gusta Pero es que Lord Choppy Yo hoy He aprendido mucho de Lord Choppy ¿Sí? Le gusta el value Por encima de O sea De todo, ¿eh? Es su Dice el portal O mata tres bichos ¿Te acuerdas que yo te decía? Mira, mira, mira Es algo que voy ¿Te acuerdas que yo te decía? Aka Cada uno tiene una de nuestras preferencias En competición Nos gustan las cartas Pero es que mira Puede hacer moneda Jade para ganar varios en mesa O para tener más presencia en mesa Y jugar a que Vale, sí No, no Prefiero bajar costes Prefiero bajar El tótem Bajar costes Y luego ya especulo Viento furioso Yo hubiera cogido ahí En vez de Kaisercillo El 4-4-6 Que es muy bueno Yo hubiera cogido Uno de las dos otras opciones Porque no quieres hacer Overload nunca aquí Yo creo Ah, vale Es que Es que Kaisercillo No sabe Qué baraja se está enfrentando La baraja que se está enfrentando Tiene Hex ¿Sabes? Aquí se va a comer una Un volcán Un volcán Kaisercillo Dice Dice Pero madre mía Nada Moneda Moneda de volcán seguro Moneda de volcán El siguiente turno Que tienes 3 de mana Espera, espera, espera Que va el value, ¿eh? Otra vez No, no, no Ahora ya no Ahora ya Sabe que está en apuros La cara de Kaiser ¿Tú? Ahora tiene que jugar el 3-3 Kaisercillo Kaiser se ha quedado en plan ¿Qué es esto? Ua, la mano de Kaisercillo Bueno Chavales Hasta aquí hemos llegado Vaya fiesta El siguiente turno Nos despedimos del Hearthstone Vaya fiesta tú Y encima la puñalada Tiene los suyos Incluso para usarlas Si le hicieran falta No te va a hacer falta Porque vas a robar El segundo acciónier Entonces vas a jugar Puñalada, prep, algo Bueno Tú imagínate que haces prep No es hechizo Tienes que jugar Ahora gachetan Claro Luego juegas backstab Y luego piensas Claro Pero tú imagínate Que el prep No te da hechizo No, ¿por qué? Y tienes que hacer prep Backstab Mira, mira, mira Mira, mira Sí, hombre Claro, ya Ahora que habiste la jugada Vale, vale, vale Pero por eso te he dicho Por eso te he dicho primero backstab Pero no me he comido yo Prep Algo, nada ¿Sabes? Prep nada, sí Y me puedes decir Quentin, mala jugada Es que a lo mejor Era la necesidad de O lo hago o pierdo No, mira, por ejemplo Ahora no ha robado Ningún hechizo más ¿Has visto? Y ahora se Lord Choppy Si sale poder de hechizos Bien Si no Se puede rendir Believe Grigam lo hizo Mira, mira No No, no Hay una posibilidad Doble 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 portal Y salen dos cargares Lo siento Pero Lord Choppy Es un crack Es un crack, sí Es un jugón Doble portal Y salen dos portales Y salen dos cargares Uno, uno ¿Te imaginas que salen dos cargares Uno, uno? No Me pregunto No te lo imaginas No Parches y el Stenetus board El jabalí Sí, el jabalí ¡Jabalito! Es su única chance Sabe que si sobrevive Se pierde Yo lo veo A ver Lo tiene que hacer, ¿no? Lo va a hacer Lo va a hacer No Y un cargar dos uno No hay si no tienes alma puesta Hostia, dude Tenían que ser esos Pero con cargar Dos iguales con cargas El árbol no el jabalí El puerco Muy buen orden de Kaisercillo Que primero saca paches Para no robárselo, ¿vale? Porque ahora va a robar muchísimas cartas El Kaisercillo ya te lo digo Un nivel increíble Para mi gusto Un nivel increíble Yo jugaría a prep aquí Luego pensaría Él decide primero irse con el uno de daño Y luego jugar la prep más tarde No entiendo, ¿eh? Me gusta también Bueno, ejemplo Yo jugaría a la prep Igualmente Eviscerar a la cabeza Ese Phanomsknife No lo hemos visto Porque se nos ha bugueado La parte de arriba Del espectador Pero yo os lo digo Ha robado alucinación Y gigante Por lo tanto va a poder jugar Por lo tanto va a poder jugar Probablemente uno de los gigantes Al menos Y eviscerar a la cara Seguramente va a jugar también Tenía Evolve Y alguna otra cosita Para jugar Mira, ha cogido el Evolve Y va a jugar los gigantes Probablemente O al menos un gigante Al menos un gigante Ahí está Va a jugar el gigante Y va a pasar turno En breve os volveremos a ver la mano Sabéis que a veces pasa Se buguea el modo observador Y claro Pues hasta que lo pueden solucionar Pues Tarda un poquito En cualquier caso Os puedo decir Que Kaisercillo La mano de Kaisercillo Es La segunda aventurera en misión Azotadora Otro gigante Sí Sí, sí Es otro gigante Y bueno Y lo que ya se veía Lo que se ve Y Un par de cosas menos De hecho Y lo que no ha gastado ¿Qué jugarías aquí Si fuera Lord Choppy? Por derwee Es que ¿Sabes lo que pasa? Que yo Te digo lo que te digo Todas las veces Tal y como jugaría yo Sí Que yo no juego Yo juego de hecho Yo soy en Lord Choppy Pero no en Value en Overash Y no en Value en Mesa Sí Tú eres Lord Choppy Lord Choppy de la Mesa Sí Y por eso te digo Que yo no jugaría Para nada como no hacer Y me voy a decir Pero no ha jugado mal No Lo que quiero decir Es que yo sería muy malo Pero oye No, no Yo creo que también Quentin En tus épocas Viene un piropo Viene un piropo No, has jugado Bien Entonces Algo siempre queda Has jugado bien Ahora eres un viejo Has jugado bien Entonces algo siempre queda Pero está claro Que Lord Choppy Pues te Te ganaría 3-0 Con Control y con Agro Bueno Te voy a decir una cosa Lo más normal es que sí Pero las cartas Son caprichosas Es verdad Es verdad A veces Y puedo jugar juntar Y eso no hay que darle Muchas devueltas Y eso no hay que darle Muchas devueltas ¿No? Vamos a Perdonad que no tengamos Ahora la visión de Kaiser Pero bueno No, bueno Pero es que tampoco se veía Antes O sea que Simplemente se había Se había buggeado Mira Lord Choppy ¿Qué está contando? 3-4 Me encanta, tío Es que es genial No sé si está pensando ¿Qué pasa si pierde? ¿Qué pasa si gana? O simplemente está contando Puntos de clasificación O cuánto daño hay en mesa ¿O qué pasa? Yo creo que está contando Manaz Con Hades No entiendo nada Ahí estamos Ya tenemos otra vez La mana de Kaisercillo Que la verdad es que Es una lástima Que justo se había buggeado Con el rogue Porque Normalmente Cuanto más cartas Tienes en mano Es lo más difícil De Eco de espíritu Que no le va Pa' nada Se acaba la partida Aquí Siguiente turno Va a ganar seguro Lord Choppy Al menos Va a casi sentenciar ¿Lord Choppy? Ah, es el sercillo Va a perder Lord Choppy Ah, es que digo A lo mejor Hay alguna jugada Que desconocco El volcán doble Necesita aquí Lord Choppy Para ganar esto Que no existe la carta Claro Pero estaría bien Un volcán que hiciera 30 de daño Por 10 de maná Hombre, podés jugar Doble volcán No, no sería ni buena Ah, doble Dos volcanes El mismo turno Si tuviera 10 de maná Y los dos volcanes Y los dos volcanes Pero no es el caso No, Lord Choppy aquí Pues nada Ya Intenta buscar algún Algún remedio Pero es que no lo ha Ha tenido muy mala mano Lord Choppy tiene dos volcanes Tiene devolves Tiene jade lighting Tiene De todo Y no le ha salido El pobre Mira que me gusta Me encanta ver Estas barajas nuevas Me encanta como se están adaptando Al meta Es que no paro de decirlo Pero es que están jugando Un mogollón Es que mogollón Es que el PRI Es que le decía a Chenium antes Quiero verlo Hemos visto El PRI de silencios También le decía Quiero ver este de Hades Lo hemos visto No sé, me encanta Me encanta A probar A ver qué Si, el único play decente Pero pierde en breves Ahora llega súper tarde Las garras Y aquí el amigo Kaiser Que no les sirve Porque no lo puede jugar A menos de momento No, pues te la daré a uno Hombre, claro Y entonces ya Podrá hacer cosas Atrae a dos Y entonces Entonces qué Es que tampoco tiene Gran turno En función de lo que se robe Bueno Pero es que un 5-5 Que se va buffando Ya es bucar en turno Sí Nada, Bill Spin me gusta a mí Que la use la de 5 de maná Para matar al 3-6 Es que no lo vas a querer tradear Y por lo menos lo matas El 0-3 lo puedes dejar vivo Si quieres Ahora es cuando se roba Bueno, no Nada Estaba pensando Si se robaba también el Hex Se lo colaba al aventurero En plan de Por lo menos último repulso Claro Pero es que tienes ahí El 8-8 El de Wolf También mola Sí, tiene mala pinta aquí Lord Shopee necesitaba Hex Necesitaba de Wolf Necesitaba mil cosas No, no, no Juega a Bill Spin Se planta aquí Yo creo que hubiera Juega a Bill Spin Supongo que dice Bueno, por si tiene un taunt Muy bien casercillo La verdad Estoy Super, super Sorprendido por su juego Y ahora nos quedamos Con la calma A ver qué es lo que hace El señor Lord Shopee Defensor Para buscar otro Sacar 40.000 taunt Sin morir en la orilla En la orilla, ¿no? Es decir, Rata Muy buena Dos de mana, dos seis Que no saca nada No hay mucho más que hacer O sea, los otros Ah, pero es que Lord Shopee Es el señor del value Va a coger su voz No creo Que sí, que sí Vamos de aquí Black a París Uy ¿Se va a rendir? Hombre, claro que se va a rendir Si es que tiene letales mesas El otro Pues no se ha rendido, ¿no? No, porque realmente No tiene letales mesas Ahora que pienso Necesita matarse el 1-1 Que de aquí salga un hechizo Si no sale un hechizo Creo que no tiene ni letal, ¿no? Ok A ver Pam, pam Pam, 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 pam Wanda Machov, tío A ver Es que no se puede ni suicidar Ningún esbirro Por lo tanto No puede jugar la Billspin Necesitaba un hechizo De ahí Para que fuera letal O yo lo he visto, maldita No lo sé ¡Ah, no! ¡Te matas tus bichos! ¡Claro! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Claro, claro Te matas tus bichos Que, ya digo yo Puestos a matarte un bicho Mátate el 0-1 con Taunt Pero bueno ¿Qué te parece? Ah, pero es letal igual Es letal igual Nada, nada Es letal igual Es letal igual Bueno No estaba viendo este letal, claro Partida interesante O sea, daba igual Si se mataba el 2-1 o el 0-1 Pero porque era letal Letalerino Kaisercillo Que se hace con la victoria Y a Kawonder Esta partida Has estado tan fino como yo Sí, no La verdad que Sabía que ya ganaba No estaba ya analizando nada Simplemente esperando que ganase No, no, no te hablo de esto Han sido 5 partidas Bueno, 4 4, 4, 4 Y has acertado Como yo Cualquier día No, pero he acertado De las barajas Ah, bueno, vale He acertado que uno llevaba lo que Y el otro lo que Ah, estoy bien Estoy bien Estoy bien Mi turno de pitonismo Ha acabado, señores Hay días y días Compañero a Kawonder En fin Nosotros que Os recordamos que nos queda Todavía una partida por delante Que, bueno Pues de cara a Mientras nuestros compañeros De edición Están preparando las jugadas Os recordamos que nos podéis dejar Feedback, comentarios Críticas Sugerencias También Si hay alguna cosa Que queréis rememorar Con el hashtag SLMastersHS Podéis decir también A Kawonder Suerte mañana en Suecia Ah, sí Mañana vamos un montón De españoles a Suecia A jugar ahí el torneo Bueno, te digo a ti Igual que a la expedición La armada La armada del Hearthstone ¿Cuántos somos? ¿Ocho? Es histórico Somos como 10-15 O sea, o más 10-15 o más ¿Tú te das cuenta De la cantidad de gente Que hay en 10-15 o más? Bueno, pues unos 12-15 ¿Sí? Sí, sí Son una barbaridad Me gustaba aquí el play De Metorito, por cierto Pero somos una barbaridad Y eso nos da Muchísimas chances Para Uy, aquí los Pam, pam, pam Me da muchísimas chances Para que hagamos un buen papel Es decir, cuando llevas Solo uno o dos balas A veces pues Tienes muchas Bueno, siempre tienes Muy pocas probabilidades Pero si llevas muchas balas Pues es muy probable Que Bueno, muy probable no Pero más probable sí Es mucho más probable Por una cuestión de Estadística Sin más Claro Correcto Estadística pura y dura Pero bueno, igualmente Cuantos más hay También Existe matemáticamente La posibilidad de que más Jueguen entre ellos Y más puntos obtengan Por lo tanto ¿Sabes? Que también Matemáticamente también Hay una razón Joder Sí Aquí me ha gustado, eh El detalle del Orchopi Me meto el pin a mí mismo Sí No me mata nadie A mí no me mata nadie Me mato yo Aquí no me gustó No, esto no me ha gustado Esto hay que recordarlo Este play, por ejemplo Le matas el 3-3 El siguiente turno Y le juegas Rabia Federal Le matas el siguiente Es que no sé No, no No me ha gustado nada, eh Quentin No me ha gustado ese play Hay situaciones Y situaciones Compañero No, de todas maneras Kaiser, tío, es súper sólido O sea, es que no le veo Ninguna fisura, tío Es que es súper sólido Este play tampoco me gusta Tampoco me gusta demasiado O sea No es como el anterior Que me parece Muy, muy, muy malo Este ha sido muy bueno, eh Este es súper bueno Este es súper bueno Lo ha visto enseguida Súper bueno Muy bueno Este sí Este sí me lo Me lo compro Que si Yo juego la moneda ahí Con el Antonidas Que también me ha quedado En plan Pero al lado de la Fireball Que Que luego le ha servido Ah, vamos a ver Si vemos la jugada Que yo te decía antes ¿Cuál? La del Fireball A la Ah, no, calla Esto no ha sido honesta No, el cual Ah, la del Fireball A A la A la A la A la Hydra Que no me sabía el nombre Ah, sí Ah, vale Sí, ya me acuerdo Como dice Ah, este play Tampoco me ha gustado Era rarete Se me hacía Aquí Fireball Me gustaba jugarlo Pero no sé Igual La verdad es que no hemos visto En ninguna partida Al Orochopi a la estraza A lo mejor no lleva la estraza Y por eso no ha jugado así ¿Ves cómo ha salido Del último Discover El reflejo exacto? ¿Ves cómo era rarísimo eso? No, 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 no ¿Ves? Es que a veces digo Estoy loco Pero a veces lo veo dos veces Y ya no estoy tan loco Ah, en definitiva Y ahora en resumen Viendo todas las repeticiones Te voy a ser sincero Me ha encantado Como ha jugado Gajercillo Me ha encantado O sea, es que no No hay para Merecido ganador Sí, merecido ganador No le he visto fisuras Mientras que a Lord Chopi Pues le he visto Algunos errorcillos Es que lo estábamos viendo Ahora, por ejemplo Lord Chopi es El Quentin del Value Overall Está igual Que pierdas presión En mesa Entérame Hay veces Es como Las reglas básicas Del Hearthstone Juego mi secretito Que tengo que jugar Y juego mi 2-3 Que le saco Todo el valor del mundo Limpio un esbirro del rival Y me quedo con más birros en mesa ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué juega al libro? Para robar No, me gustaría Sinceramente ¿Sabes lo que yo creo? ¿Sabes lo que yo creo? Dime, dime Que es el mejor gestor de recursos De toda la competición A la hora de ¿Qué tengo en mano? Y me puede decir Pero Quentin Es que el Value en mesa También son recursos Sí Pero la jugada Y tú no gastas recursos En balde haciendo eso Efectivamente O sea Es que Vale, sí Lo he expresado muy mal Con mil cartas en mano Es el mejor gestor de recursos Es verdad No, pero una cosa Dime Me encantaría también A veces Poder saber Qué es lo que piensan Los jugadores En ese momento Y qué les ha llevado A tomar esa decisión Correcto Los animo a que tuiteen Al igual que me ha tuiteado Dale Somantes Sí ¿Te acuerdas que hemos estado Hablando del tema De que me fallaba algo En la partida del Miracle? Pues él me ha tuiteado Y me ha dicho ¿De verdad ves que El turno de A Ya era mejor jugar El de esto? Y me lo he mirado otra vez Con la imagen que me ha pasado Ya en frío Y me he dado cuenta Que no Que el play bueno Era el otro que he comentado De Talnos Más Bill Spin Para matar a Aya Ese parece que era el mejor Mejor que el gigante O sea que Animo también a A Lorchopi Si ve esto O cualquiera Si me queréis comentar Algún play Ellos nos ven Con un poquito de margen Porque evidentemente No juegan en el riguroso directo Sí Pero Como esa partida Era la última Probablemente Lorchopi Ya esté en el chat Viéndola Después de ver Al acabado de la partida ¿No? Quizá Igual ahí lo pillamos A ver Con Lorchopi en concreto Es muy probable Que esté en el chat Ahora mismo Muy bien Un saludo a Lorchopi Y desde luego Pues esté ahí Diciendo No es que ahí No sé qué Realmente digo Vamos a A la última Aca De hecho Os quedaréis ahora Chenium y tú Para la última Te decimos adiós Un placer Un placer Por cierto A todos vosotros Mañana suerte Muchas gracias Bueno mañana O cuando jueves Sí bueno Mañana parto Pasado mañana Empiezo la DreamHack Armada española En DreamHack Nosotros que Bueno No estamos en DreamHack Pero estamos aquí En SL Spain Parón Y más Herston Hasta ahora El día Nosotros que Apostamos Estimulados Y más Herston